Bueno, ya estoy empezando la celebración de mi cumpleaños. Estamos aquí en República Dominicana y bueno, el club de fans RD Hash me regaló este pastel y hace rato en la acústica me preguntaron si había recibido el pastel, entonces aquí la prueba de que recibí el pastel. ¿Cómo se llama? Aquí lo dicen bizcocho. Ah, es el bizcocho. Entonces, muchísimas gracias. Ahorita lo vamos a partir y qué mejor manera de empezar mi cumpleaños, ¿así? ¡Me rompiste la nariz!